Este es el mercado de Chato Chac, al lado de la parte que vimos que es un mercado de abierto digamos con tienditas, que está allá afuera con mucho calor, pero al costado dentro del mismo recinto está esto que está cubierto con aire acondicionado, muy rico y que lo bueno que hay tiendas por acá a buenos precios y acá espectacular los mercados que hay con fruta que me acabo de comprar este agüita de, perdón, leche de coco, un smoothie, un smoothie de coco que me hizo ese señor que ahí ahora tiene una fila, pero miren después hay donde comprar esas, uy ese cerdito porciones con camarones, más cocina cerdo miren todos los y es espectacular y a muy buenos precios, pero tremendos precios miren una porción con esas bolitas que son 6 unidades cuestan 40 baht que son una luca casa de cambio bueno y esto sigue y sigue porque hay muchos mercaditos aquí cubiertos locales de fruta 40 baht una luca todo enfermo de barato siguen y la gente come y sigue comprando y aquí hay lugar cubierto lleno de exquisiteces no, se pasó a este lugar si alguna vez vienen, tienen que pasar al chatuchak market mercado chatuchak es muy bonito está guiado x x x x x x x x x